Quemando leña Para hacerle real Aquí les va una más Les tengo lo que pidan Difícil de aceptar Para hacerle real Quemando leña no más Aquí y en cualquier lugar Siempre en viaje especial No soy grosero pero digo lo que pienso Si no les gusta es porque traigo esto al chaleco Si eres trocha cuando andas con la plaga Hay quien te piumbe si va subiendo a la escala Pa' las tortillas que no falte mantequilla En este ambiente como se nota el envidio Mientras me siento y le doy un jaloncito Les dejo claro que aquí estoy pasando el ruido Para hacerle real Aquí les va una más Les tengo lo que pidan Difícil de aceptar Para hacerle real Quemando leña no más Aquí y en cualquier lugar Siempre en viaje especial Siempre en viaje especial Están Gracias por ver el video.